Hola gente, ¿cómo andan? ¿Vamos a charlar un ratito? Y mientras, esta música que me encanta Bueno, y con escenas de la película de BD Vendetta con la gran actriz Natalie Portman Ahí la vemos Bajo porque si no, no se va a escuchar nada lo mío Acá en mi ciudad, supuestamente a las 5 o 6 de la tarde se viene lluvia Así que bueno, vamos a ver si... Vamos a ver si es así Sí, sí, está para hacer unas tortas fritas, la verdad que sí ¿Y ustedes qué andaban haciendo? ¿Qué andan haciendo? Hoy yo estuve acomodando Acá la pieza, había bastante desorden porque bueno, la verdad que me queda en el día muy poco tiempo porque grabo bastante y bueno, con el tema de las redes y YouTube Es un trabajo que lleva muchísimo tiempo, gente aunque no lo crean, ¿eh? Porque a veces uno, digamos, dice Bueno, no, YouTube era grabar, subir y ya está No, no es grabar, subir y ya está Es primero ver bien de qué querés hablar A veces no sale bien en la primera grabación O sea, lo tenés que hacer varias veces Bueno, después Nada Tenés que subirlo Esto se tarda tiempo Porque a veces si te anda mal el internet Y esto lo entiendes Tardás capaz que una hora en subir un video Y eso lleva su tiempo Y bueno, también eso, ¿no? Que se tiene que editar Y cuando hablo de editar Son muchas cosas que pide YouTube O sea, que no es que es un minuto y listo Lleva horas Yo, prácticamente todos los días 12 horas me lleva Y a veces hasta podría decirles que un poco más Pero bueno, a mí lo hago porque me encanta Si no, juro que no lo haría Es un trabajo que me encanta Bueno, acuérdense Suscríbanse, suscríbanse al canal La Cangreja, por favor Lleguemos a los 500 mil suscriptores Gente, vamos, vamos que se puede Bueno, este es un peliculón Bede Vendetta Pero la canción es la que a mí me encanta Tchaikovsky No sé quién más Y esta parte sobre todo Voy a subir a ver si la escuchan YouTube no creo que me deje subirla Pero TikTok y otras Resi Es para escucharlo a todo trapo Al que le gusta la música clásica y Tchaikovsky Es una de las mejores obras maestras Un peliculón Muy de acción Y tiene bastante significado Sí Con lo político Con muchas cosas Es una película bastante La súper recomiendo Gente, se la súper recomiendo Bajo el volumen porque Sí, se pone fuerte el sonido Nada Eso, quería mostrarles Charlar un poco A ver qué andan haciendo ustedes Dónde me están viendo Ay, extraño Extraño los días lindos Porque ganas de salir Salí a caminar Todavía estamos en Casi abril Va a empezar Y acá en mi ciudad 35 grados Una locura Entre 30 y 35 grados Y ahora se espera para unos días Después de la tormenta Con una humedad va a quedar Pero bueno Es lo que hay Bueno, gente Va terminando el video Los dejo Después ahora voy a subir más videos Así que Ahora en un ratito Vuelvo a charlar con ustedes Los quiere Su cangreja favorita De verdad que los quiero Un montón Chaucito